¡Aplausos! Nayib Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. En el año 2012 comenzó su carrera política cuando fue electo como alcalde de Nuevo Cuscatlán y seguidamente en el año 2015 obtuvo el puesto de alcalde en San Salvador. Algunas de las obras de Bukele han sido la revitalización del Centro Histórico en San Salvador, la reconstrucción de las plazas principales de la ciudad, la recuperación de espacios públicos, la implementación del arte y la cultura con la formación de la Compañía de Danza de San Salvador, un convenio con la Liga de Fútbol en la que incluyen a más de 3.000 niños, entre otras.